Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas las personas que cada día sintonizan toda la programación del Medios Telenor. En esta ocasión nos encontramos en la recta de Montenegro donde hace apenas minuto un fatal accidente ha cobrado la vida de una persona. Aparentemente el vehículo se le explotó uno de los neumáticos e impactó con ese póster de luz que pueden observar en las imágenes y fue perdiendo el control hasta llegar a esos terrenos donde se puede observar. Repetimos, una persona ha perdido la vida en la recta de Montenegro, luego que mientras se desplazaba en una camioneta marca High Lut color blanco se le explotara uno de sus neumáticos y perdió el control llegando hacia este lugar donde pueden observar parte del vehículo ya, parte de los aros del vehículo. El fallecido respondía al nombre de Antonio Mendoza Polanco de 31 años de edad. El mismo residía en el sector 27 de febrero conocido como sector altos de la Javiela. Decir que al lugar del hecho se han presentado todas las autoridades competentes, miembros del INTRAN, así como miembros del servicio 911. Y en estos precisos momentos el cuerpo de médico legista está procediendo a levantar el cadáver, el cuerpo sin vida ya de este joven que debemos destacar, que conocemos, fue nuestro amigo de infancia, por muchísimos años nos conocimos y me siento de verdad sumamente adolorido por esta situación, pero es cosa de la vida. Y repetimos, esto es precisamente en estos momentos en la recta Montenegro, donde ese vehículo que pueden observar en las imágenes perdió el control y cogió el rumbo hacia estos terrenos. Allá, si pueden observar, donde se ven miembros de la DGC, se encuentran junto al médico legista procediendo en estos momentos a levantar el cadáver de Mendoza Polanco, quien falleció a consecuencia de los múltiples golpes en el momento en que el vehículo en que se desplazaba perdiera el control y llegara hacia estos matorrales donde estamos ubicados en estos precisos momentos. Repetimos, una persona fallecida en la recta Montenegro luego de que se le explotara un neumático mientras se dirigía a regresar a la ciudad de San Francisco. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Aris Mendes. Lamentamos muchísimo el deceso de este joven. A la familia. Señor Mendoza. Sí, dice Aris Mendes. Lo conocía, pero Aris Mendes de ahí, de la Javiela. ¿Y a qué velocidad hay este muchacho? No, muy fuerte. A ese par, ese activo alta velocidad. Porque si vas a tomar carretera, debes de conducir a la defensiva. No solo es proteger a los demás, protegerte a tú. Y gracias a Dios que no hubo a mayores. Claro. En el sentido de que no más todos, otros más. Mira, nosotros no vamos a descansar. De decirle a la gente la responsabilidad que tiene cuando tiene un volante en la mano. Es tu vida, es tu vida que está en juego. Es la de las demás personas que están en las calles. Como bien dice Francis, gracias a Dios que no hubo múltiples accidentes ahí. La manera en que quedó ese vehículo, esa es muy... Dice cómo iba ese muchacho. Sí, dice cómo iba y para la familia. Por Dios, un inicio de año. Un inicio de año donde esta tristeza, este dolor que reciben los familiares de este señor. Vamos a controlar la velocidad. Vamos a darle el mantenimiento necesario a los vehículos. Que eso es importantísimo. Creemos que esas gomas, los frenos, son cosas fundamentales que hay que tener ahí a racha. Nosotros vivimos comprando gomas usadas porque no sale más barato. Una goma cuesta 5, 6 mil pesos. Yo no compro gomas usadas. Entonces, cuando tú compras gomas usadas, tú estás comprando un artículo que ya tiene un uso. Que lo dejaron precisamente porque llegó a una gran parte de su vida útil. Claro. Las gomas tienen una vida útil. Igual como los productos que usted compra en el supermercado, siempre es bueno verle el fondo. Para saber cuándo es la fecha de vencimiento. Las gomas también tienen una fecha de vencimiento. Y si está dentro, fuera de ese interregno, pues indudablemente que la goma no sirve.